Ahora vamos a salir nuevamente a las calles de la ciudad, al recorrer Guayaquil como lo hacemos de costumbre y nos enlazamos con Carlos Julio Grumendi que nos dice, ¿dónde estás Carlos Julio y por qué estás en ese lugar? Para informarnos que, otra vez contigo, buenos días. ¿Qué tal, Luguito? Así es, seguimos desde exteriores, justamente en la ex maternidad Enrique Sotomayor. Aquí hay maternidad donde muchos dirán, aquí nací yo, sí, yo aquí también nací. Hoy funcionará, a partir de hoy, la inauguración del Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario que el municipio de Guayaquil y la empresa privada lo readecuó para atender a personas que están afectadas por el COVID-19 en el puerto principal. Ya se están dando los últimos retoques como es la limpieza en los exteriores. Hay varios médicos, enfermeras que han llegado a esta casa de salud que, a partir de las 10 de la mañana, la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri, dará la inauguración. Hay una ambulancia también del cuerpo bombero que está lista para poder atender cualquier emergencia que se presente. Vamos nosotros a conversar con el vicealcalde Josué Sánchez para conversar y conocer sobre todo más sobre este Hospital Municipal de Guayaquil Bicentenario que, a partir de hoy, abre sus puertas al puerto principal. Alcalde, muy buenos días en vivo y en directo. Hoy abre las puertas este hospital para Guayaquil, denominado Bicentenario. Sin duda, esto es muestra de cómo esta ciudad se levanta. En medio de una pandemia, 8.000 metros cuadrados de construcción, 75 camas con oxígeno se inauguran en este momento para atender COVID intermedio y un total de 300 camas se pondrán a disposición de la ciudad en las próximas semanas. Sin duda, esta es una obra enorme. 120 doctores profesionales de la salud trabajarán aquí nuevamente para atender a nuestros ciudadanos. ¿Nos invita a pasar? Por supuesto. Vamos a pasar entonces a lo que será, en pocos minutos, oficial, la inauguración por parte de las respectivas autoridades. Vemos aquí el personal médico. El triaje respiratorio. Aquí se tomarán los síntomas de las personas antes de derivarlas a... Pasen, por favor. Antes de derivarlas a las... A las distintas unidades. Aquí van a llegar las personas, los pacientes, en el área de triaje. Los médicos van a estar prestos aquí para atender todas las respectivas medidas de bioseguridad, ¿no? Por supuesto. 120 doctores perfectamente equipados. Este espacio cuenta con farmacia, medicina, una capilla casualmente para que las personas puedan también formalecer su fe. Tablets para que puedan conversar con sus seres queridos mientras están acá. Ustedes ven, esta es una obra de primer nivel. Son 300 camas... Capacidad para 300 personas. 300 personas, 8.000 metros cuadrados de obra. Ustedes pueden ver cómo ya está perfectamente lista para recibir a los pacientes. Perfecto. Entonces, todo listo. La invitación a las personas que estén afectadas con preocupaciones de su salud, aquí en el puerto principal, pueden venir de forma gratuita al hospital Guayaquil Bicentenario, que hoy abre sus puertas. Esto se suma a las 32 clínicas móviles que están muy cerca de sus casas. Pueden ir directamente allá. Allá se establecen los triajes respiratorios, se toman las pruebas y se derivan a los pacientes hacia acá y hasta el centro de convenciones. Hoy lo más importante es que todos tengamos los cuidados necesarios. De cara a un cambio de semáforo, la corresponsabilidad es importantísima. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social. Pero estamos preparados para recibirlos de ser necesario. Vizalcalde, en torno a esa preparación que usted acaba de mencionar, ¿cómo Guayaquil está preparándose ya para el cambio de semáforo a partir del día de mañana, como lo ha anunciado la propia alcaldesa Viterio? Es importante que leamos cuáles son los protocolos que debemos seguir. Las empresas, hasta el 50% de capacidad. Horarios diferenciados. El sector público, desde las 10 y media de la mañana. El comercio, desde las 10 de la mañana. Esto para poder distanciar los horarios de entrada y salida y con ello no colapsar el transporte público. Pero nuevamente, es fundamental que cada uno de nosotros tengamos los cuidados. Mascarillas, sobre todo. Distanciamiento social, mínimo metro y medio. Y, por supuesto, el lavado permanente de manos. Solo eso podrá garantizar que no llevemos el virus de regreso a nuestros hogares. ¿Cómo garantizar que este brote no se pueda expandir luego de que pasemos a un semáforo amarillo? El municipio de Guayaquil ha hecho su parte. Hoy tenemos 300 nuevas camas con oxígeno, sin duda, para atender a los pacientes. Tenemos medicamentos y gracias al comité especial que preside el exalcalde Nebot, tenemos insumos, tenemos la experiencia que no existía antes, incluso la educación que hoy tenemos todos los guayaquileños luego de haber vivido 60 días de esta pandemia. Pero el virus no se va a ir y eso también debemos entenderlo. El virus va a permanecer durante muchos meses más en la ciudad y no podemos seguir guardados. Hoy las cifras nos dan la razón de que podemos cambiar el semáforo. El virus y la velocidad ha desacelerado. El número de fallecidos, gracias a Dios, se encuentra dentro del parámetro del promedio normal de la ciudad. De manera que tenemos espacio para atender pacientes, pero nuevamente es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si es que es necesario, regresaremos a semáforo rojo. Por ello, es importantísimo, tanto en la ciudadanía, los dueños de locales, los empresarios, a que descarguen las ordenanzas y que protejan y cuiden a su personal si no quieren que regresemos a una nueva cuarentena. Y ojo, reuniones masivas, discotecas, bares, todo está suspendido debido a esta situación, ¿no? Este es momento de salir a trabajar y de regresar a la casa. Este no es momento de ir a parques, no es momento de ir a malecones, no es momento de salir a visitar a nuestros seres queridos. Este es momento de salir a trabajar con todas las medidas de seguridad y regresar a la casa. Por ello, hemos suspendido y prohibido una serie, efectivamente, cines, plazas, malecones. No se podrán abrir hasta un nuevo cambio de semáforo, que Dios quiera sea pronto, pero que debemos irlo tomando con todas las medidas necesarias y técnicas, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, vicealcalde José Sánchez, vicealcalde de Guayaquil, quien ha dado a conocer los puntos básicos del cambio de semáforo, que a partir de mañana miércoles lo dará a conocer oficialmente la vicealcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. En pocos minutos más se inaugura, se inaugura ya esta clínica, esta clínica, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, efectivamente, inaugurará este hospital denominado Bicentenario para atender a centenares de personas enfermas del COVID. Esperemos que con esta situación, no sea posible que la gente venga a buscar una atención, sino que usted tome la propia responsabilidad y siga los parámetros respectivos de bioseguridad. Con esta información, noticias positivas, regresamos a los estudios, ¿me dices, por favor? Sí, sí, Carlos Julio, efectivamente. Sí, regresamos con más de la noticia. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahí está la inauguración. Es una noticia positiva. Este hospital Bicentenario que va a albergar, obviamente, a la gente que tenga o que esté contagiada con el COVID-19. Y en un futuro, me imagino que podrá hacer atención para todas las personas que lo necesitan. Te mando un abrazo, Carlos Julio. Entonces, estaremos pendientes ahí del ingreso de la alcaldesa Cintia Viteri, la abogada Cintia Viteri, en la inauguración de este hospital Bicentenario.